Lamentablemente, recientemente, el mundo deportivo tuvo una enorme pérdida. Mediante los medios de comunicación y redes sociales, se dio a conocer una tragedia. Dos sujetos le arrebataron la vida al popular culturista Sergio Fernández, de nacionalidad española y que actualmente se encontraba radicando en México junto a su familia. Un referente muy importante y que miles de personas alrededor del mundo le tenían un aprecio increíble gracias a sus consejos y enseñanzas en este hermoso deporte que es el fisicoculturismo. Y como ya lo leyeron en el título, amigos, con mucho respeto, a continuación les voy a compartir algunas de las publicaciones que personalidades importantes en el mundo del culturismo y amigos de Sergio Fernández le dedicaron en sus redes sociales, tomándose un tiempo y espacio para recordar a su amigo y agradecerle todo lo que logró construir y aportar al mundo deportivo. Comenzaré por leerles la publicación que hizo el Mr. México Raúl Sánchez en su cuenta de Instagram. Al ser humano lo conforman dos partes. La parte del ser es la que nos define quiénes somos. Puedes llamarla espíritu, chakra, luz, esencia o como quieras, pero definitivamente es la que nos hace ser quiénes somos. Inteligentes, caritativos, bondadosos, optimistas, amorosos, etc. Sergio Fernández, a quien etiqueto estúpidamente en este post, sabiendo que nunca será respondido por su ser, es y fue un ser de luz bendecido. Magnífico, poderoso con sus palabras, enérgico desde adentro, amoroso para con quienes le rodean, su mujer, su bebé recién nacido, sus amigos y familia. Desgraciadamente nos fue arrebatado por la podrida parte del humano, que no es más que materialismo, ego y avaricia, por el inútil placer terrenal de obtener cosas materiales fácilmente. Me llena tanto de rabia e impotencia tener que tragarme las palabras que me quedaron en la boca y jamás tuve oportunidad de decírselas. Me pone a temblar el hecho de saber que hay un bebé que crecerá sin jamás haber conocido a su legendario padre. Tengo tantas palabras de coraje que quiero decir, pero ya no valen la pena. Mejor te dedico una y mil oraciones a ti, mi amigo y hermano español, y te pido me esperes allá en el otro mundo porque aún me debes muchas rutinas que quedaron pendientes. Descansa en paz, Sergio. Además de esto, Raúl Sánchez agregó a esta publicación algunas fotografías que tuvo la oportunidad de tomarse con Sergio Fernández y se las voy a mostrar a continuación. El culturista e influencer Rob Franzoni, quien de hecho forma parte de las últimas publicaciones que Sergio Fernández realizó a través de sus redes sociales, ya que al parecer el último entrenamiento que tuvo fue al lado de Rob Franzoni. El público en Instagram, descansa en paz caballo, gracias por un último entreno. Colega en el juego, Sergio Fernández, hombro, bíceps, tríceps, pirámides, descendientes en peso y aumentando repeticiones, hombro, vuelos, tres pesos, bíceps, martillo, tres pesos, bíceps, martillos, tres pesos, tríceps, copa, tres pesos. Agregó a esta publicación la rutina que realizó en ese momento con Sergio Fernández, con quien tuvo la fortuna de poder entrenar por última ocasión. Y por último les compartiré una de las publicaciones más importantes dirigidas a Sergio Fernández, ya que viene de su esposa y la madre de su hijo. Ella publicó, ¿Quién lo diría que sería nuestra última foto juntos, amor? Que sería nuestra última cita de novios, el último postre, nuestro último día familiar, la última vez que viste la cara de Nick David y cómo cada vez se movía y crecía. ¿Quién lo diría? Pero sé que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Te vi y estoy feliz de haber sido la mujer que te dio el último beso, abrazo, caricia, el último te amo y te espero con ansias, amor. Gracias por darme esa última salida familiar, por siempre estar al pendiente de nosotros. Saber que Nick está inquieto en casa porque quiere dar un paseo con nosotros en el parque. Saber cuando tiene hambre, sueño, incómodo por el pañal. Por eso y más siempre te amaré mi cariño, mi vida, mi amor. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!